Hoy en día, el 94% de los consumidores y las empresas consultan Internet antes de comprar un producto o servicio. Ingresando en el motor de búsqueda las palabras clave, se obtiene una lista de páginas como resultado. Las personas tienden a visitar las páginas que aparecen en las primeras posiciones, porque tienden a parecer más relevantes para la búsqueda. Muchas empresas encuentran a sus competidores en las primeras posiciones de estos resultados. Estudios han demostrado que si un sitio web no está en las primeras posiciones, les será mucho más difícil conseguir nuevos clientes online. Si te has preguntado por qué la posición de tus competidores es mejor que la tuya, debes saber que es a causa de una técnica de mercadeo llamada SEO. SEO significa Optimización para Motores de Búsqueda. La utilización de esta técnica te ayudará a posicionar tu página más alto que otros millones de páginas en respuesta a ciertas palabras clave relevantes para tu negocio. Los motores de búsqueda como Google recolectan cierta información acerca de cada página en Internet y pueden ayudar a las personas a encontrar exactamente lo que buscan. Cuando tu página empieza a obtener un mejor ranking, muchas más personas la encontrarán fácilmente. Para obtener un alto ranking, tu sitio web debe tener todos los ingredientes que los motores de búsqueda necesitan. Aquí es donde la técnica SEO puede ayudar. La técnica SEO identifica texto, contenidos, links, titulares y otras piezas de material relevante contenidos en el código HTML de tu página. De esta manera, por ejemplo, cuando alguien busca libros, el motor de búsqueda organizará los resultados para mostrar las páginas más relevantes que contengan esta palabra. Para obtener más negocios, tu sitio web debe estar ubicado en los primeros resultados de los principales motores de búsqueda, con las palabras clave exclusivas que son relevantes para tus clientes potenciales. Sin la optimización para los motores de búsqueda, tu sitio web no será encontrado por tus clientes. En el mundo competitivo que vivimos hoy, tu empresa necesita una sólida estrategia SEO para llevar a tu sitio a las mejores posiciones en los resultados de búsqueda. Somos expertos en técnicas SEO. Ayudamos a los negocios a ser más visibles en Internet. Visita nuestro sitio web para saber cómo podemos ayudarte. Gracias por ver el video.